Unos 200 agentes de la Guardia Civil han participado desde las 5 de la pasada madrugada hasta el mediodía de hoy en una operación que se ha desarrollado en varias localidades de la comarca contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En total han sido 11 registros, 10 de los cuales se han llevado a cabo en la línea de la Concepción, uno en San Roque, en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario por orden del juzgado de primera instancia instrucción número 5 de la línea. Fruto de la operación han resultado detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Los agentes de la Benemérita se han incautado además de variada documentación, joyas y dinero en efectivo.